Hablar distintos idiomas es el sueño de muchas personas. Aunque parezca extraño, en diversos lugares del mundo el multilingüismo es la norma más que la excepción. ¿Hablas español? ¿Hablas inglés? ¿Hablas alemán? Activa los subtítulos porque los vas a necesitar para enterarte sobre la relación entre el cerebro y el multilingüismo. Quédate con nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos a hablar de ciencia. Para nosotros, es increíble de ver cómo una serie de son o de letras nos permite construir la realidad y interpréter el mundo. ¿Cómo la lengua es née? ¿Sagit-il de un producto inné o de un producto cultural? En fin, somos un mélange de nuestro programa genético y de nuestra historia evolutiva. Y el paso por la cultura es necesario para que podamos desarrollar el lenguaje. En la actualidad, consideramos que somos la única especie con lenguaje propiamente dicho. Se estima que la philogénea produjo cambios que facilitaron el control motor de órganos involucrados en el lenguaje, como la lengua o la tráquea. On the other hand, phenotypic mutations are considered to be useful for adaptation and reproduction, while others argue that language could be a byproduct of existing structures, useful for motor control and beneficial for socialization and vocal communication. Es es muy probable, que nuestro sobreviviente como especie por miles de años fue muy fuerte de la lengua, que fue para la planificación y la coordinación de actividades como el lenguaje disponible. En el final del siglo XIX se hicieron varios estudios en los pacientes con problemas de la lengua. En este modo se quedó el clásico modelo de lenguaje en el lenguaje, que se muestra en dos importantes regiones. El área de la boca para la lengua y el área de la lengua para la lengua de la lengua. In den modernen Neurowissenschaften hat sich diese Auffassung jedoch radikal geändert. Wir wissen heute, dass Sprache die Aktivität riesiger Hirnregionen beinhaltet, etwas, das wir als pirisilvische Konnektivität bezeichnen. Was lehrt uns die moderne Wissenschaft über Sprache und insbesondere über Mehrsprachigkeit? Language has the power to shape brain function, cognition and behavior. It has been pointed out there are linguistic dorsal and vental networks that are widely interconnected. In addition, we have discovered that the multilingual brain is closely related to executive functions. Dabei handelt es sich um überlegene cognitive Funktionen, die Regulierung im Planung von Verhalten im Muglichen, incluyendo diversos procesos como la atención, la memoria y la inhibición. Debido a que el lenguaje es un proceso sumamente complejo, que incluye fonología, sintaxis, semántica, entre otros, requiere de un amplio acervo de funciones ejecutivas. Por ejemplo, el multilingüismo implica entender la palabra oral y escrita y convertirla en otros almacenes cognitivos dentro de nuestro cerebro. You can also describe it like this, when you think in German and organize the numbers of words to speak later on in Spanish or in English. Lead researche, como la FMRI, para ver. Neurobasis, such as an grau,ẫn Like this, muures, show that a multilingual person must monitor, or interpret, or interpret, or interpret, or phonon language of one language, to determine thepts, which are informed, and to determine theихens cognitivos dentro. Entonces, las funciones cognitivas más desarrolladas permiten una observación y una supresión más eficaz. Esto implica que los circuitos cerebrales deben estar en actividad constante, no solo en el plano metábolico, sino también en el plano cognitivo. Tatsächlich fue anunciado, que los hirnos de la función exécutiva, que los hirnos de la función exécutiva, cambia la lengua y la mezcla de la lengua a una constante. Esto se puede evidenciar con pruebas neuropsicológicas, con fMRI o con EGG, que dejan ver que las personas multilingües hacen un uso más eficaz de estas redes biológicas y cognitivas. Las personas multilingües no solo responden mejor a las tareas que implican conflictos cognitivos, sino que además pasan por cambios neurobiológicos. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado diferencias funcionales en el giro frontal inferior, cuando se abordan tareas de procesamiento sintáctico o de generación de frases y palabras. Asimismo, se ha encontrado una mayor densidad de sustancia gris en la corteza parietal y un mayor envolvimiento del hemisferio derecho. Esto es importante porque la lengua es una función lateralizada en el hemisferio izquierdo. Esto implica que puede haber un gran número de conexiones neuronales que permiten a los bilingües de lidiar con las extencias cognitivas generadas por línguas múltiples en el cerebro. En resumen, hablar varios idiomas es como hacer gimnasia cerebral. Tanto el bilingüismo como el deporte, al igual que el aprendizaje de un instrumento musical, tiene el potencial de fortalecer la red de funciones ejecutivas y reserva cognitiva hasta nuestra vejez. Esperamos que este video les lleve a investigar más sobre las propiedades multilingües de su cerebro. Si quieren saber más, les invitamos a que se suscriban al canal, consulten las referencias en la descripción y también a que disfruten las aventuras de la psicología y el cerebro en Atlicia, en el País de las Maravillas. Adiós. 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 Adiós.